Estoy queriendo una negra Sus ojos tienen el brillo del sol al amanecer Que cuando me miran dicen, mi negro te hay de querer Que cuando me miran dicen, mi negro te hay de querer Ay que linda, que linda es mi negra, ay que lindo, que lindo es mi amor Me dan ganas de darle un besito, un poquito subido el color Ay que linda, que linda es mi negra, ay que lindo, que lindo es mi amor Me dan ganas de darle un besito Cuando la llevo pa'l bajo, en Ancasteña la saja Ella me dice bajito, cuando nos vamos a casar Yo le respondo chinchoso, mi hijita no se apresure Que su guaso no destine, aunque la fruta baure Que su guaso no destine, aunque la fruta baure Ay que linda, que linda es mi negra, ay que lindo, que lindo es mi amor Me dan ganas de darle un besito, un poquito subido el color Ay que linda, que linda es mi negra, ay que lindo, que lindo es mi amor La reacción es mi negra, el